No es casual, ni es algo que se ocurrió no pensado decir, por ejemplo, que el feminicidio no existe. Eso no es casual. O decir que no es por ser mujeres, que las mujeres estamos bien. ¿Qué más? ¿Qué nos quejamos tanto las mujeres? Realmente recuerden que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que nuestro país tuvo el honor de ser parte desde el inicio, fue República Dominicana precisamente quien luchó para que se pusieran los derechos humanos. Decían los derechos del hombre. Era una temporada todavía, 1948, donde en algunos países una mujer para salir de su país, tomar un avión, tenía que pedir el permiso del marido. Ustedes ven lo que ocurre con los menores de edad, aquí. Que si yo soy madre de un niño y tengo que darle un permiso por escrito al papá para que ese niño pueda salir, o el papá me tiene que dar un permiso a mí. O si nos lo va a llevar una azafata de avión, tenemos los dos que firmar para darle el permiso. ¿Qué significa eso? Que ese niño no se basta por sí mismo, que no puede decidir. Un menor de edad de 16 años no puede ir a comprar a una empresa y decir, deme un ticket de avión que yo me voy para Estados Unidos. No, tiene que tener el permiso de los padres o el permiso de sus tutores. Y una línea aérea no lo monta, porque si yo puedo ir y coger y comprar un ticket de avión y me subo en el avión y nadie me pregunta. Si es un menor, eso no se hace. Pues era lo mismo con las mujeres. Las mujeres tenían que pedir permiso hasta para eso. De modo que negar eso y salir a abatir como que, ah, ya se conquistó todo, ya no hay que hablar de derechos de las mujeres. A mí me parece insolente. Ver las discusiones que he visto en estos días en las redes sociales, igual digo, déjame no, como que es muy contaminante, muy angustiante. Eso desdice tanto de la historia y desdice tanto de lo que ha sido la lucha de la humanidad y desdice tanto de reconocimiento a derechos tan básicos y fundamentales y saber que sin la participación de las mujeres obviamente no tendremos desarrollo. Por eso quise recuperar este trabajo que hice, que es un trabajo histórico a propósito del mes de noviembre, recuperar lo que ha sido esa lucha de esas mujeres. Yo creo que hay que recordarlo, sobre todo a la gente más joven. No se dejen engañar. Miren ustedes. Recorrer los caminos de la historia humana es encontrar hombres y mujeres. Pero las más de las veces las voces de las mujeres han sido silenciadas pese a la trascendencia de su participación en cada momento. Desde los primeros espacios de desarrollo de la humanidad hemos sido las que hemos trazado las pautas del desarrollo. Carmen Durán es historiadora, académica, investigadora rigurosa del rol de las mujeres en el devenir de los tiempos y particularmente de la mujer dominicana. La revolución del neolítico la provocamos las mujeres. Las primeras personas que en el mundo se dedicaron a la agricultura fueron las mujeres. El reconocimiento de los hijos por las razones características de las sociedades llamadas primitivas se hacía por la línea matrilineal. A lo largo de los siglos, la mujer estuvo sometida por el hombre. No fue hasta el año 1789 con la revolución francesa que la mujer de forma colectiva adquiere relevancia. No obstante, el triunfo de la revolución de la libertad, la igualdad y la fraternidad excluía a las mujeres de los derechos políticos. La revolución francesa que fue el acontecimiento que arrancó tal vez con esta etapa civilizatoria de la política. Lo que ofreció fueron los derechos del hombre. Rafael Fafataveras es abogado y político. Cuando tú piensas en esa herencia histórica, tiene un problema claro. Las mujeres para parir, para crear a los muchachos, para ser la jefa de la casa y para propiciar el placer de su marido o del varón. Ha sido una batalla de las mujeres reclamar el reconocimiento de que ellas son personas iguales que los demás. Tras la exclusión de las mujeres de los derechos políticos en la revolución francesa, surgió un amplio movimiento de contestación femenina que dio origen a la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía en el año 1791. La mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos, decía el artículo 1. La declaración reclamaba un trato de igualdad entre la mujer y el hombre en todos los ámbitos, fueran estos públicos o privados, derecho al voto, a la propiedad privada, a ejercer cargos públicos, derecho a la igualdad en la familia y en la iglesia. La estructura de la investigación histórica y de la escritura de la historia tiene el patrón patriarcal, el modelo patriarcal, lo que hace que las mujeres hayamos estado a través de toda la historia de la humanidad invisibilizadas, que no aparecemos como constructoras de los procesos históricos. Desde la revolución francesa pasan décadas y siglos con procesos, rostros, abusos y luchas. La historia de la mujer es una historia de resistencia. Nada ha sido gratis, nada ha sido fácil. Nos acercamos a la República Dominicana y a esa historia de resistencia que tiene sello femenino. Siempre pongo como referencia, en ese sentido, para situar los liderazgos políticos de las mujeres dominicanas en la historia a Anacaona como un referente obligado, porque a ella la sacrifican no porque fuera una cacica hermosa, sino justamente porque era una lideresa de su pueblo, ¿no? Y le dan el privilegio de la horca respecto de lo que se hizo con el resto de los... de los... de los... de los taínos de su cascazgo. La historiadora Carmen Durán nos lleva a encontrarnos con aquellas mujeres trascendentes que desde su perspectiva constituyen el punto de partida en la historia dominicana. Para mí hay tres referentes, y quizás soy injusta, porque están Anacaona para rescatar el liderazgo femenino en la historia dominicana. Milagros Ortiz Bos, ex vicepresidenta de la República, también dirige su mirada hacia atrás. Cree que la historia contribuyó a definir el tipo de mujer que es la dominicana. Luchadora, luchadora. Yo creo que ha sido un proceso acumulado desde inclusive la época de la colonia. Recúrate que Anacaona es descrita, resume a Bochillo, ella dirige a Bochillo. Cuando su hermano desaparece, ella es la cacica, que los españoles, las crónicas de India, descubren como una mujer bella e inteligente. Y no te olvides que el primer coso sexual que motivó un acuerdo internacional globalizado, diría yo, es cuando es Mencía, la mujer de Enriquillo, es abusada por uno de los colonizadores. Y el pacto, Enriquillo se va a la montaña por su mujer. Y se firma el pacto con el rey de España a consecuencia de ese levantamiento. Entonces, son actos de la historia que nos van quedando ahí como una referencia, como una referencia. Y yo diría que en cada etapa de la historia dominicana hubo una presencia de mujer. Y no es una cosa solamente dominicana. La mujer está siempre, siempre en la historia. Durán cita a Anacaona y pasa de inmediato a dos mujeres más, en cuyas huellas ha profundizado. Cuando me tocó hacer mi presentación en la Academia Dominicana de la Historia para ingresar como miembra correspondiente, mi trabajo fue en torno al liderazgo político de la mujer dominicana, partiendo de María Trinidad Sánchez y haciendo el énfasis en Minerva Mirabal. Pero hay antecedentes. Está en el periodo colonial, hablamos de Anacaona, pero en todo el contexto de las luchas contra la dominación esclavista están las cimarronas, están las mujeres que participan junto a los hombres en la construcción de espacios de libertad. Nosotros tenemos la desventaja que, o quizás el desbalance de que como la historia dominicana es como, o fue como la descubrió, la describió Juan Bosch, arritmica. Hemos tenido arritmia en esa parte del desarrollo de la mujer. Pero no te olvides que las mujeres dominicanas participan en la independencia. No podemos olvidarnos que también en la restauración. Y a veces tomando armas en la mano o asesinadas. La historiadora que estudió en Rusia y perdió a su padre en la expedición de 1959 contra Turquillo es consciente que hay muchos nombres de mujeres luchadoras de este país que ninguna página recoge. Obviamente que hay miles de seres humanos femeninos que también construyen la historia. Entonces hay también una interpretación de procerato femenino en la historia. Pero para desconstruir ese modelo patriarcal tenemos que comenzar a asirnos de aquellas que han sido paradigmáticas. Y para que ustedes vean lo que nos costó, miren por ejemplo el derecho al voto, la cosa más simple, ser ciudadanas. Ser ciudadanas, tener derecho a elegir y a que nos elijan. Todavía en estos días, por ejemplo esta semana, mandaban de la presidencia la fotografía de los empresarios que visitaron al presidente. Y cuando usted mira la fotografía, de extremo a extremo son hombres. ¿Qué pasa? En el empresariado dominicano no hay mujeres. Las mujeres no participan en los órganos de decisión, no merecen las mujeres estar ahí. Y luego son los que salen hablando ellos de lo que piensan que debe ser la vida de las mujeres. Son hombres decidiendo sobre los cuerpos y sobre la vida de las mujeres. Entonces una sociedad no se maneja así, tienen que estar incluidas. Ustedes miran en América Latina la presencia de las mujeres. Y las mujeres aquí deciden por ejemplo el voto. La mayoría de las votantes son mujeres. Y entonces llevándole la conciencia a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres más jóvenes que no. Que esto es igualdad, que esto no es por ser mujer. Pero si tú naces hombre o naces mujer en una familia de estos ricos, hay una diferencia. Ellas están ahí para organizar, para mandar personas. Pero cuando van para donde el presidente no apareció, no, no, no les toca. Y bueno, no hablemos de la iglesia, que esa por sentido jerárquico y demás, son hombres. Cuando se sienta a la conferencia del pico pado y sale la foto, todos hombres. Entonces, esta es una sociedad donde los hombres son los que deciden. Y usted mire los ministerios. A las mujeres, ah bueno, sí. El ministerio de la mujer, ¿por qué dice de la mujer? Un ministerio de la juventud y poquita cosa más ya. No necesita más. Cuando usted le ve que tengamos que celebrar en este país que tenemos actualmente la primera rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando la mayoría de las estudiantes han sido mujeres, que salen con honores. ¿Qué pasó hasta ahora? Que no tuvimos una rectora. Entonces, hay un problema. Usted ve los programas de televisión. Cuatro hombres y una mujer de adorno. Y el tipo que le dice, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, a ella. Eso pasa. Entonces, miren ustedes cómo fue la conquista del derecho al voto, por ejemplo. La mitad de la población del mundo ha tenido que luchar muy duro por el reconocimiento de sus derechos. Tener derecho a la educación, a votar, a decidir, cosas tan básicas como viajar o comprar una propiedad, son logros adquiridos por la mujer a fuerza de lucha. Nueva Zelanda en 1893, Australia en 1902, Finlandia en 1906, Noruega en 1913 y Dinamarca en 1915 fueron los primeros países en otorgar el voto a la mujer. De ahí en adelante comenzó un proceso irreversible que hizo reconocer este derecho en la mayoría de los países. República Dominicana fue el octavo país en América Latina en reconocer el derecho al voto de las mujeres. Antes que Dominicana, estuvieron Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile, Cuba, Bolivia y El Salvador. Mientras que con posterioridad se produjeron los reconocimientos de Guatemala, Venezuela, Argentina, México, Haití, Honduras, Colombia, Nicaragua, Perú y finalmente Paraguay. No fue hasta 1948 cuando la legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema de la igualdad ha sido una demanda de las mujeres desde hace 200 años para acá. En el caso dominicano, el derecho al voto llega en plena dictadura trujillista. Ese proceso se plasma en 1940-42, cuando se le confieren los derechos políticos y civiles a las mujeres en el marco de la dictadura de Trujillo. Pero advierte Carmen Durán que desde antes del reconocimiento del derecho al voto, hubo mujeres en República Dominicana que ejercitaron su ciudadanía. Las mujeres en sentido histórico han ejercido la ciudadanía moral, ético-moral. En 1934 se realizó un ensayo simbólico para concretar el derecho al voto de la mujer en el país. 96.427 mujeres ejercieron el derecho al voto. Desde entonces, hasta concretar la conquista de ejercer el derecho plenamente, las mujeres siguieron luchando. Posteriormente, ya aprobado el derecho al voto, el desafío fue participar. Isabel Mayer fue la primera mujer en ser senadora de la República Dominicana. Y no fue hasta 1962 cuando Josefina Padilla se constituye en la primera mujer en presentarse como candidata a la vicepresidencia de la República. Yo creo que las mujeres hemos avanzado bastante en cuanto a educarnos en eso de que sabemos que podemos. La ex secretaria de Educación y Política de toda una vida, Ivelice Prax, considera que las mujeres siguen siendo marginadas en muchos espacios, incluida la política, pero se disimula más. Ya nadie se atreve a decir, yo soy machista. Mi mujer me tiene que atender y ponerme las pantuflas cuando llegan. No lo dicen, pero lo hacen. Y si no lo hacen porque tienen una mujer empoderada, lo sueñan y lo desean. Ana Teresa Paradas fue la primera mujer dominicana en graduarse de abogada en 1913. Evangelina Rodríguez fue la primera mujer dominicana en graduarse como doctora en medicina en 1925. Para 1944, se calcula que llegaban a 200 mujeres dominicanas en las graduadas en diversas carreras, medicina, leyes, odontología, ingeniería, farmacia, entre otras. Siempre que una mujer trata de asumir su rol como ser social, es estigmatizada por los patrones y los estereotipos. Eso se expresa de que el financiamiento económico que reciben los hombres, que son amigos de los empresarios, de los dueños de clubes, porque socializan entre ellos, las mujeres cuando somos candidata no podemos llegar a los mismos lugares. Si a mí como candidata, tú misma me ves almorzando tres veces con el director de un banco, pues tú la primera vez dices, bien, la segunda vez, la tercera vez, ¿qué hará Yané reunida con fulano que es el gerente del banco? Pero si tú ves a un hombre reunido político que aspira a algo en esas mismas tres ocasiones, tú lo que dices, está pegado, ese va a ganar. Estaba reunido con el gerente del banco, lo va a apoyar. Volviendo al punto de los estereotipos y de que la historia ha estado escrita por la pluma masculina, ese reconocimiento de los liderazgos y de la asunción consciente de las mujeres, de sus roles en la historia, va en la dirección de disminuirlas. Y esa es una interpretación machista. A Minerva la mataron porque a Trujillo le gustaba, no la mataron por bonita, porque pensaba y era un ente político. Y vamos a seguir sobre esto el próximo viernes de hoy, en la próxima semana, vamos a tener un panel con mujeres. Y bueno, les invito, si alguna mujer joven que me esté mirando, quisiera participar, no importa la edad tampoco, pero bueno, estoy aspirando a que sean personas ahora, caras nuevas, rostros nuevos, chicas que estén pensando, que estén preocupadas, pues pueden escribirnos, periodistaeditfebles, arroba gmail.com. Voy a ir a la pausa, regreso de una vez. Cuando regrese vamos a hablar de una actividad muy bonita que se va a realizar en el país. Vamos, a eso ya hacemos el cambio y regresamos. ¡Gracias!